La Fuerza Armada dio a conocer que en el Jícaro, Ciudad Dolores, Cabañas, desmantelaron un campamento utilizado por miembros de estructuras criminales donde ubicaron cartuchos de varios calibres, chalecos tácticos, radios de comunicación, máquinas para tatuar y artículos de uso personal. Además, una estampa de la Santa Muerte. Las autoridades informaron que continuarán realizando acciones para dar con el paradero de grupos criminales. Gracias.